Música Somos la Escuela Chao Lister y Lourdes de la Ciudad de Família Y comentarmos hoy en día que os pasamos en un tubo y un homenaje a Diego Cedro Rico Vamos a hacer, vamos a empezar ya con la lectura de nuestro cronograma en día de hoy Primero, su cronograma Muy bien A mi maestro Pedro Rico Artigasa A mi maestro todo el agradecimiento por sus enseñanzas, por sus sabios consejos, por su exigencia y excelencia en la forma de transmitir sus conocimientos Solo tengo palabras de agradecimiento para contigo, que fuiste maestro, amigo y como nuestro segundo padre Maestro Pedro Rico, ahora haces parte de los maestros ancestros Y sabemos que desde allí cuidarás de tu familia y de todos tus discípulos para que tu legado continúe Y nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para que ese legado sea inmortalizado Porque como siempre decía, inmortal no es el que vive por siempre Sino el que por sus acciones vive por siempre en el corazón y en el pensamiento de la humanidad Y usted maestro, se ganó esa inmortalidad por su gran corazón, por su esfuerzo, dedicación y el cariño que dio siempre a todos sus alumnos y discípulos Cada movimiento, técnica, forma que realizamos en nuestra escuela y en las escuelas de mis hermanos, allí estará siempre Porque usted eligió dedicar su vida a la enseñanza del shoyu y el tai chi shuai Entreno cada día dedicándole el tiempo y el amor a cada técnica, cada forma y cada postura que te enseñó Por eso, de la misma manera, enseño a mis alumnos sabiendo que donde esté Puede sentirse orgulloso y satisfecho de que no se perderá su legado Gracias, gracias, gracias maestro Y hoy, en unión con los alumnos, familiares y amigos, le deseamos un buen viaje de regreso a casa Paz en su alma y que sepa que siempre lo llevaremos en nuestro corazón Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!